Hace un año millones de colombianos me acompañaron en mi deseo de ser vicepresidente. Hoy, luego de vivir un gobierno lleno de escándalos, desubicados y vergonzosos, los invito a marchar. Achar por un futuro posible a la calle 20J. Marilén Castillo. Colombianos, hace un año participé como candidata a la vicepresidencia y muchos de ustedes me acompañaron en este deseo de hacer una política diferente y trabajar verdaderamente por todos los colombianos. También en esta fecha, con el discurso de un supuesto cambio, se eligió el nuevo gobierno. Sin embargo, hoy, lo único que cambió fueron las personas que dirigen el país porque siguen con las mismas prácticas clientelistas, las cuales son justificadas porque antes también se hacían. Un gobierno que no une, un gobierno que polariza cada vez más, no construye un futuro posible, no construye un mejor país ni una mejor nación. Igualmente, no estamos de acuerdo con las improvisaciones en su gestión, con la incertidumbre que genera y mucho menos con sus constantes escalas relacionados con la supuesta financiación ilegal de su campaña. Marchemos por un futuro posible. Marchemos por un futuro posible. Gracias por ver el video.